Juan de Agosta Prepárate para recibir Al caballero Al doble Grammy Latino El popó de los amores llega ¡PITER! ¡BONJARRE! Hoy me da la gana De gritar que era la novia mía Que me da mucho y me la informa ¡Arriba Juan de Agosta! ¡BONJARRE! Ella tiene, tiene Todo lo que a mí me gusta Ella tiene, tiene Algo que me vuelve loco Hace rato Que me llevaste a la luna Y hoy te tengo Y ahora siendo emocionado Y así fue que me la conseguí Así fue que me la mandó Dios Y se hizo gana Pero bien que gana La que ahora tenemos Tú y yo Hoy me dio la gana De gritar que era la novia mía Que me da buñe, me da informarle Que ya se acabó mi soltería Y hoy me dio la gana De gritar que era la novia mía Que me da buñe, me da informarle Que ya se acabó mi soltería Dime que se siente Me muero de gana Tú sabes lo que sientes conmigo Y hoy me dio la gana Y hoy me dio la gana De gritar que era la novia mía Que me da buñe, me da informarle Que ya se acabó mi soltería Hoy me dio la gana De gritar que era la novia mía De gritar que era la novia mía De gritar que era la novia mía Arriba Juan de Acosta Y todo el mundo brincando, 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 brincando ¿Y dónde están las mujeres? ¡Ay, hombre! Y hoy me dio la gana De gritar que era la novia mía Que me da buñe, me da informarle Que ya se acabó mi soltería Y hoy me dio la gana De gritar que era la novia mía Que me da buñe, me da informarle Que ya se acabó mi soltería Bajito, bajito, bajito Para mí es un placer estar en el mejor pueblo del Atlántico ¿Dónde están las mujeres más bonitas? ¿Dónde están las mujeres de Juan de Acosta la soltera? Aquí sí hay mujeres bonitas, ve A ver, todas las mujeres con las manos arriba y los hombres ¡Todo el mundo, arriba! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Yo quiero una bulla! Hoy me dio la gana De gritar que era la novia mía Que me da buñe, me da informarle Y ya se acabó mi soltería Y hoy me dio la gana De gritar que era la novia mía Que me da buñe, me da informarle Y ya se acabó mi soltería Dime qué se siente, me veo de gana Pásame lo que sientes conmigo Y yo le veo la hora Que lo sepan todos Pues hoy me da buñe, me da informarle Y hoy me dio la gana De gritar que era la novia mía Que me da buñe, me da informarle Y ya se acabó mi soltería Yo le veo la gana De gritar y pedirle a Dios Que no dé su bendición Para llegar a viejito Yo le veo la gana De gritar y pedirle a Dios Que no dé su bendición Para llegar a viejito Me siento contento Que trae mi repelera en el soltero Y encontré a la mujer que yo más quiero Para llegar a viejito Me siento contento Que me trae mi repelera Encontré a la mujer que yo más quiero Para llegar a viejito ¡Ey! ¡Ja! ¡Muchas gracias!